Serpiente de Cascabel Serpiente de Cascabel Pídame a quien te lo dio Pídame a quien te lo dio Monito tu Cascabel A mi nadie me dio nada Mi dinero me costó Monito tu Cascabel Regálame el Cascabel Así como tu veneno Así como tu veneno Regálame el Cascabel Para amargar esa miel De aquel corazón ajeno Monito tu Cascabel Monito tu Cascabel Monito tu Cascabel